¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestro encuentro del foro empresarial en medio de las actividades del día. Me imagino que la gente está en las tareas desde sus casas, algunos desde la oficina y nosotros trayéndoles también este espacio para poder compartir con los protagonistas las novedades que se están dando en distintas áreas. Antes de saludar a nuestra invitada, la primera en esta hora, saluda a mi compañero de tareas, José Estigarrilla. José, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Un saludo a toda la audiencia. 22 grados, la temperatura en la capital del país de Asunción en el día número 196 de cuarentena sanitaria, 22 de septiembre, a pocos días de finalizar el noveno mes del año. Le pedimos al señor director si por favor puede presentarnos sobre cuál rubro vamos a tener el foco de nuestra entrevista. Estamos ya. Saludamos a nuestra invitada, doña Karina Dyer. ¿Cómo está? Buen día. Hace rato no hablamos. Buen día, Juan Pablo. Buen día también para José y por supuesto a la audiencia. Bueno, ha pasado un tiempo. Definitivamente ya estamos próximos a alcanzar los 200 días de esta cuarentena en distintas fases, dependiendo del territorio Alto Paraná, que ustedes tienen una gran presencia con el tema de las maquilas, ahora con toda una situación de efervescencia. Esta mañana vimos las imágenes también de gente reclamando volver a trabajar y que se abran las fronteras. una situación también de mucha preocupación en materia de lo que es la cuestión sanitaria. Hagamos un primer abordaje en esta media hora. ¿Qué opinión le merece todo este escenario? Bueno, en un principio era muy alentador las medidas que se estaban tomando en el sentido de que la salud es prima, por sobre todo ante cualquier labor que uno pueda efectuar o hacer. Y parecía que el gobierno tomó las medidas más convenientes, ¿verdad? Solamente que esto no fue acompañado por la corrupción en las instituciones, la falta de patriotismo, diría yo, desde los gobernantes que están a cargo. Y bueno, eso afectó grandemente en el sentido de desilusionar a toda la población, no solamente al sector industrial productivo del Paraguay, sino a todos los ciudadanos, porque estábamos haciendo ese esfuerzo de guardarnos, de cerrar nuestras empresas, nuestras industrias, para poder apoyar lo que pensábamos iba a ser un golazo del gobierno y, sin embargo, con toda la corrupción y con todo lo que ha sucedido, nos bajoneó, ¿verdad? Pero, por otro lado, tuvimos nosotros la suerte de ser uno de los primeros en empezar en la fase 1, el 4 de mayo, y esto ha permitido que ahora tengamos exportaciones apenas de diferencia, al 1% con relación a lo que fue nuestras exportaciones en agosto del 2019. Cosa que nos parece fantástica porque quiere decir que estamos retomando el ritmo de nuestra producción y, bueno, eso también fue mermando de manera paulatina, ya que íbamos incorporando nuevas metodologías de trabajo, como ser las cuadrillas, es algo que no estaba contemplado, si bien teníamos varios turnos, no estaba contemplado de que sea con un límite de personas, teniendo en cuenta que la maquila es mano de obra intensiva y que precisamos de toda esta labor, ¿verdad? Ahora, imaginamos, señora Karina Daer, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, de que las proyecciones para un 2020 sin coronavirus eran muchísimo mayores, porque usted menciona agosto, prácticamente 1% por debajo de las exportaciones, nada más en el comparativo. Pero recordemos que este año se firmaba un acuerdo muy, muy importante que daba muchas expectativas. Sin duda, creo que si no hubiéramos tenido este problema global, mundial, hubiéramos superado ampliamente nuestras exportaciones, y no solamente eso, sino que teníamos proyección de trabajo conjunto con Rediex, con el MIG, para poder salir a promocionar Paraguay, a hablar de las bondades que podemos ofrecerle a estas multinacionales que estaban buscando cómo ingresar al Mercosur, a Sudamérica, y bueno, eso era una de las grandes expectativas que teníamos, que lastimosamente no es lo mismo, si bien se está intentando hacer vía Zoom, no es lo mismo que ir y hablar personalmente, que visitar las industrias, las asociaciones, tener ese contacto directo para que las preguntas fluyan, no es lo mismo, pero bueno, esta es una situación global y hay que ayornarse a lo que viene. Señora Karina, quiero consultarle una cuestión también que nos tocó conversar con algunos representantes de industrias en este mismo espacio, y tiene que ver con lo que sería el régimen maquila. Se habla del 1% del impuesto de todo lo que se comercialice de la producción. Uno de nuestros invitados nos mencionaba de que finalmente se terminan pagando cánones, tasas, impuestos, y que Paraguay finalmente sale a vender algo que finalmente no ofrece en el mercado nacional. ¿Qué se puede responder a ello? ¿Falta más gestión gubernamental en ese sentido? Creo que falta coordinación entre los entes y las instituciones, porque eso es correcto, lo que nosotros pagamos es el 1% de facturación, y bueno, debería estar exonerado de otros gastos y de otros costos, que muchas veces falta comunicación, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos apertura con el Ministerio de Relaciones Exteriores conversando justamente sobre esas tasas consulares que tenían un costo importante, y bueno, con esa gestión fuimos sacando y fuimos reviendo para poder automatizar también que maquila pueda entrar en ese sistema, y así lo conseguimos. Los impuestos varían de acuerdo a la ubicación de la industria de donde se fue a asentar, muchas de ellas están en parques industriales, y este alquiler o la venta ya incluye, ¿verdad? Entonces, otra vez tenemos que hacer la gestión individualmente de acuerdo al departamento, a la ciudad donde estemos asentados. Definitivamente, y lo que decía José recién, escuché que le transmitió una de las inquietudes, en estos días estuvimos hablando justamente con el representante de las autopartes, los autopartistas, y estaban con una situación de mucho desánimo. Creo que eso se puede traducir en la cantidad de cuestiones que procuran con este Estado tan elefantiásico y difícil por la burocracia misma. ¿Nos saca de competitividad esto, señora Karina, no? Bueno, aquí hay dos cuestiones, ¿verdad? Una que hay muy buena predisposición por parte del ente que nos regula, que es el Ministerio de Industria y Comercio. Tenemos una apertura total, no solamente de la ministra, sino también de todo su equipo de trabajo. Y por otro lado, tenemos a las otras instituciones que están siendo invitadas a esta mesa de trabajo y soy testigo de que hay una apertura para poder hacer esta convalidación de las diferentes necesidades que tenemos y de las diferentes oportunidades que se ofrece para que vengan a sentarse a Paraguay. Y bueno, somos un país subdesarrollado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir trabajando eso y, por supuesto, da mucho ánimo que podamos tener a la cabeza que nos regula, que nos esté apoyando y que esté haciendo ese seguimiento de cerca para que las cosas funcionen como deberían de ser. Señora Karina, hablábamos de un mes de abril donde el 85% de las empresas maquiladoras estaban en un stand-by sin saber qué futuro se deparaba en medio del contexto COVID. Hoy día, ¿en cuánto por ciento de su capacidad están funcionando las empresas dedicadas al rubro de la maquina? Fuera del sector autoparte, que está en un 60-70%, nosotros ya vamos por un 85-90% de los otros sectores y esto se puede ver con las estadísticas numéricas que envió el Banco Central del Paraguay donde estamos casi iguales a nuestras exportaciones comparativas al mes a mes. No así en el acumulado porque varios sectores se vieron muy afectados en esos 30 días de falta de operación y en ese ayornamiento a empezar a producir de diferente manera que tuvimos durante esos meses que estábamos en fase estero. ¿Qué es lo que se puede esperar? Entiendo definitivamente algunas respuestas muy políticas, disculpe que sea tan directo, doña Karina, pero ¿qué es lo que se puede esperar con esto? ¿Hacia dónde va el futuro? Porque estamos muy inciertos, creo yo, en general. Estamos mirando, incluso ayer tuve una conversación con alguien dedicado al mundo de la economía, me decía, enero, febrero van a ser meses muy duros, que la gente no está dimensionando lo que se viene todavía. Por más de que se plantee una señal de reactivación y que las cosas van a ir mejorando, hay que ser realistas también, ¿no? Bueno, nuestro sector, Juan Pablo, tiene la diferencia a cualquier otra industria nacional que busca mercado y que necesita captar clientes, que ya tenemos a los clientes afuera. Y por otro lado, que esos clientes y esas matrices ya llevan entre 60 y 90 días adelantados a la pandemia de lo que nosotros estamos aquí. Entonces, nuestros pedidos y nuestros contratos no han mermado, si bien el mes de enero suele ser un mes de descanso, pero más bien nacional y local, porque aprovechamos que es el verano, que tenemos las olas de calor para dar vacaciones a nuestro personal. El año que viene no va a ser diferente, aunque ya hemos dado muchas vacaciones adelantadas, pero no vemos que vaya a ser tan fatal como sería para una industria nacional convencional, porque nosotros ya tenemos ese mercado afuera que está esperando, sino al contrario. Nosotros estamos tratando de ponernos a tono y de seguir con ese proceso de producción para que no nos bajen y no nos saquen contratos y le den a otros países donde ellos también están operando. Tenemos que ponernos las pilas y seguir con nuestra producción y, por supuesto, tomando en cuenta siempre que la salud es lo más importante. Sí, para dimensionar un poco el impacto que tiene este rumbo en la economía paraguaya, estamos hablando de cuántos millones de dólares que ingresan quizás de manera anual por la exportación de los productos bajo el régimen maquila, señora Carinada. El año pasado tuvimos un cierre fantástico de 722 millones de dólares en aproximado. Pensábamos que este año íbamos a llegar a los 800. Yo creo que si llegamos a los 600 ya va a ser muy positivo por este retraso de producción que tuvimos y por esta situación que está sucediendo en el sector automotriz, ya que, como decían en una entrevista anterior, no es un artículo de primera necesidad. Entonces, la gente es una realidad. Está dejando de cambiar su vehículo, está dejando de comprar autos de alta gama o de mediana, sino que está priorizando otros gastos y otras compras. Entonces, es el sector que más ingresa, mete divisas en el régimen maquila. Entonces, tenemos que ir acompañando los demás rubros y los demás sectores que son confección, textil, plásticos, que han tenido una apertura y un crecimiento importante, ya que también se han ayornado a las necesidades de salud que no estaban contempladas. Y eso puedo decir a ciencia cierta en la parte de confección, que no estaban trabajando zapabocas ni indumentarias de bioseguridad, así como el sector plástico que tampoco estaba haciendo jeringas o que tampoco estaba haciendo artículos desechables en plástico para poder proveer a los entes del Estado o a sanatorios privados. Entonces, ese tipo de cosas está ayudando y está también empujando a que estas estadísticas no se vean tan afectadas. Ahora, el impacto social en cuanto a empleabilidad, ¿de cuántas personas estamos hablando? Lo hablamos, por ejemplo, ayer con la parte de autopartes, 12.000 personas, hoy día reducidas a 9.000. En total, todo lo que tenía que ver con maquila, ¿cuánta gente emplea y hoy día a cuánta gente está empleando? Según el último reporte, tenemos arriba de 15.000 personas empleadas de forma directa. Ya estábamos en las 18.500, más o menos, así que creo que el sector autopartes son como 3.000 y más o menos 500 entre todos los otros que estamos reactivando lentamente y bueno, la mayoría ya levantó la suspensión que tenían y por el contrario, estamos manteniendo los empleados, pensábamos que íbamos a llegar a 20.000, 22.000 funcionarios de manera directa, pero lastimosamente esto no se va a dar, pero al menos tenemos esta esperanza de mantenerlo, ¿verdad? Porque cada empleo es una familia que está siendo sustentada y que recibe un ingreso digno. Hablemos también de la situación en torno a las nuevas posibilidades, ¿cómo está el scouting? ¿Cómo están buscando más empresas para que vengan a Paraguay? Ustedes como encargados también de lo que significa la difusión de este tema de la maquila. ¿Hay interés en Paraguay en medio de esta pandemia? Tuvimos tres nuevos programas que han sido aprobados en el sector confección y plástico justamente mirando esta oportunidad para poder ingresar en ventas en el mercado local e internacional y bueno, lastimosamente no hay cómo salir a propagar, a difundir que aquí es un lugar donde pueden venir a producir para poder exportar o ingresar al Mercosur, pero lo estamos haciendo de manera remota y apoyando los trabajos que se están haciendo desde Cancillería, desde las diferentes embajadas, consulados y el propio RDIEX desde Paraguay. ¿El precio, señora Karina, sufre alguna variación para abajo en medio de una pandemia mundial? Porque podemos estar un por ciento por debajo al nivel de exportación, pero en cuanto a precios, ¿cómo estamos? Nosotros trabajamos con contratos de producción y esto ya está estipulado por un periodo de tres meses, seis meses, muchos ya de forma anual porque tienen que preparar los procesos, ver las maquinarias, la capacitación, el personal que tiene que ir afuera a recibir esa instrucción técnica. Entonces, eso ya está contemplado. Nosotros no sufrimos una variación de costos ni precios en ese sentido. Supongo que el año que viene, sí, vamos a ver una diferencia especialmente por la gran devaluación que están existiendo con nuestros vecinos, que son nuestros mayores aliados comerciales, pero que no quiere decir que nuestro producto tenga destino final con nuestros vecinos. Siempre van por ahí, se termina de ensamblar, de preparar, de empaquetar, de darle un toque final y de ahí va a países del norte, a Asia, a Europa, a diferentes países fuera del Mercosur. Ahora, doña Karina, también la situación en torno a la cuestión sanitaria, ven que está esto bien llevado, ¿qué faltaría a criterio de ustedes? Estamos con toda la expectativa de lo que va a significar abrir la frontera con Brasil. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, un poco angustiante, angustiante en el sentido de que seguimos en lo mismo, sin insumos, no se ven las capacitaciones, el call center que tiene muy escaso conocimiento o recursos o habilidades para apoyar y ayudar a los funcionarios que llaman desesperados porque tienen algún síntoma. entonces en cuestión de salubridad creo que es alarmante lo que está sucediendo y esperamos que en algún momento se pueda recapacitar, ya hemos tenido más de 20 muertos por día y nos estamos acostumbrando a recibir esa noticia. No debería de ser algo normal teniendo 500 millones de dólares para invertir en insumos, para gastar en capacitación y no teniendo, no recibiendo eso. Entonces es alarmante que nos esté tomando en serio el sistema de protección de salubridad y los servicios que se deben dar cuando las personas que están trabajando de manera formal están aportando y apoyando con el ingreso. Hablemos de lo que significa también el sector económico, decisiones económicas de gobierno. Ustedes como rubro sintieron una contingencia ya sea en la exoneración de pago de servicios, refinanciación de los impuestos, en el pago de los impuestos, hubo alguna medida que haya sido un poco flexible para con ustedes también porque, repito, en el mes de abril estaban en un 85% en paro. Cierto. Sí y no tuvimos un acercamiento importante con el nuevo presidente de la ANDE que nos ha estado ayudando en la refinanciación, inclusive en exoneración de pagar la capacidad de reserva, o algo así se llama, tiene un nombre técnico, pero estuvimos trabajando con él que era lo que más suma en nuestros costos fijos que es la electricidad por la cantidad de horas que utilizamos las fábricas y las industrias y bueno, no así de la SAP que no tuvimos ese apoyo y de las demás instituciones que sería fantástico rever si es que esto va a seguir poniéndose así de mal en el tema sanitario porque ahora resulta que como gerentes, como dueños de empresas tenemos que estar pagando un servicio médico privado cuando estamos aportando haciendo un aporte importante al IPS pero que no reciben ese servicio entonces de alguna forma hay que ver de paliar y de compensar este gasto extra que se está teniendo. una realidad sí es cierto eso que plantea y es una realidad de muchos empresarios no solamente del rubro de ustedes sino en todos los niveles desde las pequeñas empresas hasta las más grandes empresas y hoy y hoy justamente escuchaba en un programa de radio una persona que decía es una vergüenza tener que ver la cantidad de dinero que el estado paraguayo va a invertir en el seguro privado en vez de dedicar todo ese dinero para potenciar las instituciones públicas de salud para nuestro país muy acorde con la línea de lo que usted estaba planteando señora Gair por último de mi parte es preguntarle cómo están viendo el final de este año y el próximo por lo menos con lo que nos decía que tienen amarrados contratos con gente de afuera creo que va a ir mejor ¿no? Bueno esperamos que el rebrote de la pandemia no afecte a nuestras matrices de una manera negativa en el sentido de que tengan que cerrar también su producción o la captación o el recibo de productos terminados que nosotros tenemos que enviar pero si eso no sucediera creemos que vamos a tener un buen final de año como decía anteriormente no vamos a alcanzar los 800 millones que ansiábamos que ingrese como divisa nuestras exportaciones pero bueno si tenemos 600 millones ya creo que podemos aportar de manera importante al PIB cosa que a nosotros también nos preocupa y que queremos ser parte de ese desarrollo económico de ese desarrollo financiero y de ese circulante que es tan necesario y que se siente cuando no lo hay en las calles y ojo según las últimas proyecciones dadas por el Banco Central del Paraguay tengo entendido que el panorama no es tampoco demasiado desolador ahora se habla de una caída de menos uno ya a partir de ahora gracias a este efecto rebote que está teniendo nuestra economía y obviamente sujeto a las cuestiones sanitarias ahora ¿cómo ven la cuestión de en particular Ciudad del Este que hoy se está movilizando ya exigiendo una apertura del puente para que la parte comercial se mueva un poco más ¿cree usted que esa zona del país de por ahí ya necesita un poco más de asistencia por parte del gobierno? Entiendo que hoy se iban a reunir que iba a ir el plantel de plana mayor a dialogar con ellos pero sí es angustiante verlos en esa desesperación cuando nos tocó a nosotros en el mes de abril lo pasamos muy mal y podemos sentirlo en propia piel ¿verdad? Por suerte o previendo que esta catacombe económica no nos suceda a todos en nuestro sector siempre tuvo ese acceso de poder pasar cargas y recibir cargas que es muy importante tampoco podemos estar entubados en este país mediterráneo pero comprendemos y nos ponemos en la piel de esas personas ahora el sistema sanitario deja mucho que desear y es preocupante lo que pueda suceder Doña Karina como siempre un gusto compartir con usted será hasta una próxima y gracias por su tiempo siempre con nosotros aquí en 5 días muchas gracias a ustedes por el espacio y siempre a las órdenes hacemos nosotros la pausa con ustedes y ya estamos con nuestro próximo invitado Invertí en tiempo para vos Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente Soluciones financieras Invertí en las órdenes Invertí en las órdenes Invertí en los Estados Unidos Invertí en las órdenes Envertí en las órdenes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.